El jugador del partido, ni más ni menos que el número 14, Gabriel Moreno. ¿Cómo estás Gabriel? Platícanos. Primero que nada, revelanos cuánto mide. Bueno, eso lo dejamos para el final. No dices tu altura porque está bastante alto. Un gran juego donde debutan con una gran victoria frente a un gran rival como fue la Ciudad de México. ¿Qué nos platicas sobre este gran duelo? No, pues estuvo muy difícil, muy competitivo, pero gracias al equipo y al trabajo que llevamos, pudimos sacarlo adelante. Muy bien. Sobre esta actuación donde tuviste no solamente grandes acciones defensivas con varios tapones, sino también con canastas, inclusive de la larga distancia, ¿qué nos puedes platicar? No, pues a base de entrenamientos que me ha ayudado a mi equipo a llevarlos a cabo y pura práctica. No he podido llevar a cabo este juego que traigo. Muy bien. ¿Tú qué edad tienes y qué estás estudiando o a qué te dedicas? Tengo 17 años y acabo de salir de remora práctica. 17 años. ¿Tú eres nacido en el año 2006? 5, 5. 2005, ya está por cumplir. 18. Ahora los 18, la mayoría de edad. Oye, pues ya estás verdaderamente en un nivel superlativo y lo has dejado de manifiesto frente a un gran adversario. ¿Qué nos platicas o qué resaltas sobre lo que fue la Ciudad de México? No, la verdad es muy buen equipo, trae mucho nivel. Nos llenaron sin aire al principio, se nos iban, pero pudimos alcanzarnos y llevarnos la visión. Sobre tu trayectoria en el baloncesto, ¿qué nos platicas? Pienso que conseguiras tu mayor glóbulo hasta el momento. En la selección mexicana, en la U16. En la selección mexicana. ¿En qué evento participaste? En el premundial en Jalapa, en Calixta, en hace dos años. Y quedamos en el séptimo lugar. Séptimo lugar, muy bien. ¿Y cuáles son tus aspiraciones dentro del deporte, Rafa? Pues poder llegar a una beca y nada, ser becador y estudiar. ¿Te gustaría ver una diversidad del extranjero? Sí. Muy bien. ¿Específicamente estás en el cual? No, todavía no. ¿En la diversidad? ¿En la diversidad? Muy bien, en la diversidad. Gracias, Javier. Eso, perfecto. ¿Algún saludo final y la actuación de hoy? ¿A quién te le quisieras de editar? A mis papás y a mi familia. ¿A mi papá de tu familia? Y a mi equipo también. A todo el equipo. Muy bien, muchas gracias. Felicidades. Hasta luego, gracias. Ahí están las palabras de Gabriel Moreno, jugador de altura. ¿No faltó todavía el dato de cuánto mide? Mido 2 metros con 8 centímetros. Ahí ya está. 2 metros con 8 centímetros. Vamos a tomar un poco de distancia para que alcancen a dimensionar el tamaño de este gran jugador. Gabriel Moreno. Les pide ustedes, después de esa actuación, dentro de lo que es el campeonato nacional de baldo. Un sexto varonil en la categoría 1-19 con tan solo 17 años de edad. Brillando este gran jugador, Gabriel Moreno, por el equipo de San Luis Potosí. Les pide ustedes, amigos, servidor Pedro Abel Contreras Corona, conocido como Májol Blanco. Los vemos con más acciones de este marco evento en la capital del estado de Ida.